bienvenido a esta plataforma cristiana lee watch así que suscríbete dale like comparte este contenido maravilloso tenemos un contenido y también muy edificante un contenido que ha tocado personas vidas incluso este servidor este hemos compartido con varios pastores evangelistas ministros y hemos discutido sobre este tema en particular tiene que ver con un exponente de la música urbana que ya entiendo por la miniatura que van a saber de qué vamos a hablar pero como siempre hablándoles sobre el sorteo cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores vamos a suerte una gorra como esta maravillosa y hermosa así que tiene que estar pendiente a esto de del sorteo sé que tiene que comentar tiene que compartir tiene que suscribirse tiene que darle like si comenta muchas veces se puede ganar vamos a añadir una biblia eso estoy hablando con los muchachos cuadrar eso chévere vamos a regalar una biblia que sea este vida plena o la vida la biblia dice en plenitud que son muy buenas para estudios bíblicos tienen muchos comentarios y concordancia que ayudan y agilizan mucho el entender ciertas referencias bíblicas verdad ciertas citas bíblicas que a veces nos podemos como que parar hay un porque no entendemos bien esas biblias tienen muy buenos comentarios bíblicos en la parte de abajo de cada de cada página en la parte de abajo hay comentario básicamente de cada versículo súper bueno creo que vamos a rifar la gorra y la biblia para que se lo lleven y este es el famoso vaso que estamos promocionando cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores usted baila youtube dice 3k usted va a tener un screenshot y va a ir corriendo a instagram y nos envía el screenshot y el primero que lo envíe lo vamos a publicar el primero que lo envíe se va a ganar el vasito de lee worship así que sumamente durísimo en resina no hay vela no hay sticker ni nada de eso así que verdad precioso para que usted se lo goce y se lo lleve para su casa hace tiempo no tenía me hacía muchísima falta bueno vamos allá vamos con el tema me requiero leer una porción bíblica que se encuentra aquí en dice aquí salmos 12 3 2 y 3 habla mentira cada uno con su prójimo hablan con labios lisonjeros y con y con dobles de corazón el 3 dice jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente ok ya con esto entredicho yo le quiero hacer un comunicado con estas estas palabras a a muchas personas ok para entrar lo que vamos a entrar para el que no ha visto este comentario estoy en total acuerdo con con esta persona que pone este comentario porque porque las personas quieren un cambio en esta en esta en este mundo en este país en este globo este inmenso globo azul quieren un cambio y muchas de las personas entienden que el cambio puede provener de cristo pero cuando se les puede facilitar un cambio viable porque esto que vamos a ver a continuación para para seguir con el comentario mira esto lo pone farruco en su cuenta de instagram y dice y es por una canción que le voy a describir cuál es ponchame acá otra vez mira la canción de hay una canción que farruco tiró que hicimos una video reacción aquí en este canal así que búsquela del tema y completo de farruco donde aparece la introducción di guay anuel ozuna arcángel nikiyan hablando de dios que había un vacío que solamente dios lo podía llenar yo estoy sumamente claro con eso y apoyo totalmente eso y fue un tema muy controversial pero entre otras cosas muy claro sobre el sentimiento que podía tener este artista secular farruco luego de eso hace ya unos meses ¿verdad? unos meses o un mes no recuerdo bien este surgió un tema de este mismo exponente que se llama pepas este tema de pepas tiene que ver con ¿verdad? este material es ilícito en discotecas ¿verdad? para tal vez tener otra otro tipo de nota otro tipo de reacción en el cuerpo que pues te haga vivir en un pequeño viaje como decimos nosotros aquí en Puerto Rico y estar como en una nube y pasarla a Chile ese es el fin del tema un tema que no es nada cristiano no es nada ¿verdad? es para el mundo secular para ¿verdad? este tiene una influencia de de dance o de 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 tecno de embo un montón de 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 ritmos y él habla de esto vamos vamos a puncharlo acá dice farruco en su cuenta de instagram pone de fondo estamos viendo la foto del tema ¿verdad? como una una fotografía del video y sale farruco y es del tema incompleto entonces en el caption que pone farruco dice y esta y esta ¿por qué no la pegaron igual que pepas? o sea esta se está refiriendo a la foto que él pone que es del tema incompleto y hace esa pregunta ¿por qué esta? o sea esta canción de incompleto no la pegaron igual que pepas pepas tiene ¿verdad? unos números en youtube eh de creo que está ya por 70 millones de views o eh un aproximado eh porque son ustedes dice él eh 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 de afirmación porque son ustedes quienes pega las canciones no yo con muchos signos de exclamación aquí es donde los mato eh alega farruco eh con la doble moral yo di el paso y le canté a papá Dios refiriéndose a la canción ¿verdad? que estamos viendo la foto de fondo que es incompleto me alegra que Dios me use como instrumento para dar lecciones de vida ve y escúchala como mismo apoyaron pepas hashtag incompleto se llama hay una carita eh tirando una guiñada ¿verdad? de forma sarcástica eh por qué me llama la atención este este tipo de comentario que hace este artista farruco porque eh déjame punchar a farruco aquí déjame si puedo hacer el el la transición para que puedan ver eh más o menos de lo que estamos aquí hablando perfecto púchalo ahí ok está saliendo ahí la esquinita abajo porque estamos en una generación donde muchas personas entienden y reconocen que Dios puede hacer un cambio en esta tierra Dios puede cambiar y transformar eh vidas corazones cosa que farruco es la persona que que quizás no tiene un acercamiento a Dios bastante fuerte eh quizás por años que quizás ni se arrodilla o ni va a ninguna iglesia por muchos años a través de este tema de incompleto algo le tocó la fibra realmente porque es un tema que te llega pero cuando vemos a un farruco totalmente decidido a que tal vez por el apoyo de muchas personas porque aquí se trabaja con música el negocio de la música es un negocio de dólares y centavos es un negocio que se mueve con dinero Spotify eh las plataformas digitales eh pero Instagram YouTube ¿verdad? que es uno de los más que que paga Apple Music SoundCloud Pandora todo esto todo play que usted le pueda dar en cualquier red social cualquier plataforma de música es dinero entonces para un artista secular que lleva tantos años en eso tiene tiene ¿verdad? este mensualidades tiene nóminas tiene empleados pero eso no es el fin podemos ver a un store delgado ¿verdad? que salió de todo eso entregó su vida a Jesús y me me agrada mucho esa decisión que tomo pero en estos tiempos eh entiendo yo que hemos visto a varios guerreros de Dios actualmente que le servían ¿verdad? a Satanás con su música eh secular y demás vienen a los pies de Cristo y no hay nada que los haga regresar o sea que quizás esta nueva generación o el segundo round de Satanás para este tipo de personas como Farruko que tal vez entiende que Jesús es la solución de sus problemas de sus depresiones Satanás tiene muchos trucos bajo la manga como por ejemplo este que podemos estar viendo y usted puede decirme Eli pero es que estás como que a lo loco papá estás al garete con lo que estás diciendo no porque que fácil es presentarle a Satanás un sonido nuevo porque yo quiero que alguna persona yo que sigo la música bien de cerca porque me encanta la música by the way este estudio es de música eh yo escuché el instrumental de Pepas y es un sonido totalmente distinto a lo que se ha escuchado por mucho tiempo o sea que usted puede decir ok Eli pero porque usted escucha esto y demás yo soy músico y si yo le voy a hablar de algo yo tengo que estar informado de que le voy a hablar con esto no le estoy diciendo ni estoy patrocinando que usted escuche esa música para nada pero el que es músico y sabe lo que le estoy diciendo es un estilo de música que no se había escuchado por ningún lugar entonces Satanás utiliza esto para crear más fama tener más dinero a diferencia de la música dedicada al señor que es más sentimental incompleto como él lo hizo a nadie le importó eso yo voy a buscar aquí ya que este comentario es mío y este canal es mío y la plataforma así que no me importa espera un momento ahí mire aquí yo voy a buscar incompleto de Farruko ok de Farruko y dice aquí por lo que estoy viendo aquí en el flow es el dueño del tema ponchame aquí ok dice aquí que tiene 12 millones de vistas usted lo está viendo ahí déjame salirme de aquí tiene 12 millones de vistas según dice aquí vamos a míralo aquí en esta esquinita aquí 12 millones de vistas tiene incompleto ok vamos a irnos a ok vamos a irnos a Pepas Farruko y estamos hablando lo saqué lo saqué pero estamos hablando miren aquí dice 53 millones míralo aquí púchame aquí mirenlo aquí abajo 53 millones en agosto 6 básicamente un mes y estamos hablando que le está pasando por el lado a la canción de incompleto por muchos millones y la de incompleto lleva mucho más tiempo que esta y realmente es algo que nosotros como cristianos olvídese del mundo secular porque probablemente el mundo secular no mire estos videos estoy hablando con usted que le sirva a Dios usted quizás diga mira yo no apoyo el el reggaetón yo no apoyo la música urbana cristiana está bien y por más que usted pueda pensar otra cosa yo soy músico de muchos años juicio final fue el disco que sacó Héctor Delgado cuando hizo el crossover de Héctor el father a Héctor Delgado y hizo ese crossover con música urbana y aunque rimaba yo sé que era una forma de predicar también de llevar el mensaje pero el crossover que hacía era un cambio de la música a la música cristiana totalmente complicado y lo que sabía hacer era rapiar pero que era cantarle al señor hasta que vemos estos delgados totalmente decididos a estar en los caminos de Dios y eso es de muchísima alegría por lo menos para mí no interesando que pueda él cantar música urbana después que sea una adoración a Dios realmente cada cosa llega a su sitio por decirlo así nosotros como pueblo del señor aunque no nos guste la música urbana cristiana aunque digamos que eso es del diablo lo que sea que no se canten altares lo que sea está bien no importa pero nosotros como pueblo cristiano debimos mínimo apoyar esto saber que hay un pueblo que no importa como vengas a Jesús te vamos a recibir entiendes porque a veces estos cantantes dicen ¿para qué yo me voy para porque tal vez son ignorantes de ciertas áreas porque desconocen pero pueden pensar con estas cosas que estamos viendo pueden decir ¿para qué yo me voy para la iglesia? si ninguno de la iglesia apoya lo de Dios yo que le estoy cantando al señor porque esa gente ni le importó lo que yo hice entonces el mundo me aplaude me pregunta para terminar este comentario porque no quiero seguir comentando sin tener los otros muchachos aquí con nosotros que vamos a hablar de eso también pregunta inquietante póngalo en los comentarios entiende usted que el tema incompleto de Farruko es dedicado al señor o es un desahogo porque mucha gente puede pensar eso no es una canción cristiana eso es un desahogo de él o una oración a Dios básicamente que rime obviamente porque es como un rap que usted piensa que no le deberíamos hacer caso porque es un desahogo o realmente deberíamos darle la importancia para que la gente que quiera por lo menos brincar a al éxito y al lugar de ganadores que es en Cristo Jesús no le debemos hacer caso a eso pregunta pregunta suscríbete a este canal dale like comenta y activa la campana notificaciones recuerda siempre que su mano siempre 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 su mano no sostiene esto es Lee Worship no se